No pases en blanco, mejora el mundo con tu trabajo, construye algo nuevo, suelta tus ideas, desarrolla tus talentos, participa activamente de la vida, deja huellas de bondad, libérate urgentemente de la apatía, expulsa de tu mente el pesimismo y la indiferencia, no te dejes vencer por las dificultades, levanta la cabeza y mira hacia adelante, no entregues los puntos fácilmente, cuanto mayor las dificultades, mayor su valor. Si te falta convicción, de nada sirven los diplomas y los esquemas, cree más en ti mismo, en tus capacidades y en lo que vas a hacer, antes la amargura de una derrota que la vergüenza de no haber luchado.